¡Vamos! 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 ¿Cómo irá la conexión? ¿Cómo irá la conexión? Tengo miedo. Bandai cedido. Ha pausado él, ¿eh? Ha pausado él. Bandai cedido. Y te castiga y te castiga, y te castiga y te castiga. Bandai cedido. Bandai cedido. Cuando tugas el corazón y te o sorbes, lo intende darlas. Maurelio. Ah, no se ve ni el gol No se ve ni el gol Y te castigó, y te castigó Y te castigó, y te castigó Y te castigó, y te castigó, y te castigó ¡Penalti! Vas a perder, dame más dinero 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 Hijos de puta, hijos de puta Hijos de puta Vaya pase, vaya pase Ay, no, era estoño ¡Ya! Oye, macho, ¿por qué no le meten? Pero si es que Zidane no tiene equilibrio ¿Por qué no le meten el cuerpo a Zidane? Si no tiene equilibrio, tío Mira, si es que en ultra ofensiva no defiende Es su puta madre, tío En ultra ofensiva no defiende nadie Tengo que quitársela en la presión Pero no se la quito No llevo Estás jugando peor que Boca Juniors En la final de la Libertadores Que perdieron, por cierto Remonta joder No, gente No, gente Joder, vaya primer partido, ¿no? Ir pagando, chicos Oye, le hago aquí a esto Ir pagando, gente Ir pagando Vamos a echar otro Este... Qué malas sensaciones, tío Lo malo que Iker cuando lo he probado Entradle, coño ¡Va! ¡No! Mete la pierna ahí, coño ¡Me cago en la puta! ¡Qué ansiedad! ¡De juego, tío! ¡Qué ansiedad de juego, tío! ¿Por qué no estoy jugando en PS4? Madre mía ¡Qué ansiedad de plataforma, tío! ¡Qué ansiedad de imanes, hostia! Uy, cuando salga el toti vais a ver Valde, eres muy cosita La verdad Valde, eres muy cosita, hijo Vaya cuerpo de polla tienes, tío Un poquito de gym No te vendría mal ¡Arake! 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 Pero si estaba claro Le mueve el portero, tío ¡Vamos! 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 Joder, qué malo es, tío Ah, que le ha salido el pase, tú Valde, eres una completa basura Tienes 96 de ritmo Tienes 96 de ritmo, Valde Tienes 96 de ritmo, tío Ah, no hay nadie No hay nadie, chicos No hay nadie He perdido contra este matado, tío He perdido contra este malo, tío He perdido contra este malo, tío Tengo que espabilar, eh La verdad es que este chaval era muy malo Y no me he concentrado, tío No me he concentrado El crossplay desactivalo Siempre se me olvida, tío Aunque este no era, era de play o no No lo sé Pero sí, igual Eso ayuda a que vaya mejor la conexión ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Chicos! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Así que adelante, chicos Esos subs Es que me estáis liando, gente Es que me estáis liando, tío ¡Es que me estáis liando! Ya daríamos un asco terrible con Alfonso David, ¿no, gente? Ya también regale las 5 de los mensajes de nombre de polla Solo pude ver que eres un guarro ¡Ay, gente! ¡Qué F este partido! Está jugando mejor mi rival, eh Sabéis, aquí me está ganando 3-1 Y yo no hablo de la conexión La conexión va bien Está ganando porque está jugando bien Y por vuestra culpa de los mensajes también Me estáis despistando Joder F, este partido muy F Este Riva juega muy bien Derrota justa y merecida Y no puedo decir nada No puedo decir nada No puedo poner excusas, chicos 1-4-1-4-1-4-1-4-1 Y no va a ser solo 4-1 ¡Ah! ¡Que vamos 4-1, chat! ¿Por qué decís lo de 4-1? ¿Por qué decís lo de 4-1? El otro equipo está ganando Porque van de blanco Mierda, era mejor el 4-1, gente Me he puesto la de Colo-Colo Y me están empezando a caer los goles Chilenos, ¿qué pasa? Me pongo la capital de Colo-Colo Y empiezan a caer los goles Bueno, ya quedan usados Vamos a aprovecharnos, gente Vamos a irnos Y buscamos otro partido 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 Y buscamos otro partido